consumir droga para cantar mejor en la tarima, para expresarme mejor delante del público que yo necesitaba consumir droga para sentirme bien, para que ese vacío se llenase en mi corazón pero sin embargo cuando comencé a utilizar drogas eso lo que me hizo fue más daño eso lo que hacía era que yo me sintiera más mal, no encontraba la solución a mi problema porque lo estaba buscando donde no debía buscar la solución solamente Cristo cambia, solamente Cristo tiene la solución a nuestros problemas solamente Cristo puede encaminarnos al camino perfecto solamente Cristo tiene la última palabra para nuestras vidas cuando estaba allí en aquel lugar me sentía muy mal con un vacío dentro de mi corazón pero continuaba porque no entendía, no entendía que era lo que me hacía falta no entendía que era lo que me podía cambiar, lo que me podía transformar, no lo entendía Aleluya, seguía por los montes de madrugada consumiendo droga seguía por los callejones, seguía en todo lugar pero no encontraba la solución de mi problema no podía encontrarlo porque no lo estaba buscando donde tenía que buscarlo no estaba buscando en el lugar correcto Aleluya, gloria a Dios los hermanos iban y me predicaban y me decían vamos a la iglesia y yo le decía no, yo no quiero ir para allá yo no voy a dejar de cantar música mundana para yo ir de que a la iglesia a perder mi tiempo mientras más me predicaban más le decía que no quería ir a ese lugar que no quería ir allí a exaltar a Dios que no quería dejar de cantar música mundana para cantar música cristiana pero en mi corazón ya la semilla estaba plantada y estaba germinando al ciento por uno porque la obra que Dios estaba empezando a hacer en mi vida era una obra grande que iba a dar fruto al ciento por uno ya Dios me tenía marcado desde el vientre de mi madre para que hoy en este día yo tenga que testificar de la grandeza que le ha hecho en mi corazón Aleluya ellos me invitaban, me decía Ariano vamos para la iglesia vamos, tenemos un culto de amigos ese día no quiero que tú faltes pero un día me fui para un lugar a trabajar como chofer y allí aconteció algo que nunca me había pasado allí choqué con la camioneta y el hombre me dijo ya no te voy a emplear aquí ya no vas a trabajar conmigo porque tú no sabes manejar tú no sabes conducir yo le dije está bien me fui para mi casa era que Dios estaba permitiendo las cosas para que yo tuviera un encuentro con Él cuando llego a mi casa Aleluya bendito es el nombre de Dios los jóvenes fueron me dijeron Ariano vamos para el culto vamos para el culto de los amigos tú estás invitado no partes ese día fui ese primer día no me convertí no acepté a Cristo pero el segundo día el predicador estaba llamando a las personas por su nombre el predicador estaba señalando a las personas y llamándole y diciéndole mándame a buscar a Fernando mándame a buscar a Ricardo el hombre estaba llamando a todo el mundo por su nombre y yo decía wow yo quiero que Dios me use de esa forma wow yo quiero aceptar a Cristo yo quiero predicar como ese predicador que está predicando yo quiero hablar de su palabra como Él está hablando wow que maravilloso es servir a Cristo vino una presencia maravillosa de parte de Dios que descendió desde el cielo y me cubrió desde la cabeza hacia los pies Aleluya y hasta el día de hoy recuerdo que yo decía que es lo que me está tocando que es lo que me está abrazando tan maravilloso y porque ellos danzan porque ellos brincan porque ellos bocean que es lo que está pasando no entendía que Dios estaba marcando mi vida de manera muy especial Aleluya comencé a dar fruto al ciento por uno al ser la obra de Dios a ejercer el llamado Aleluya Dios comenzó a tratar con mi vida de manera muy especial bendito el nombre de Dios gloria al Señor y Dios comenzó a hablar a mi vida de que me iba a enviar a diferentes lugares para que hable de su palabra para que hable de su grandeza ¡Gracias! ¡Gracias!